Hola mis líquenes, bienvenides a una nueva entrega del newsletter, que también es un podcast luto de hormigas. Este se titula Tres años contra Natura, porque este es el tercer aniversario del newsletter. No de la versión podcast, que lo empecé más tarde, pero sí del newsletter en sí. De hecho ha pasado, pero bueno, dije que iba a escribir más a menudo y hace dos meses. Hola, sí. Pero aquí estoy, no pasa nada. Así que... Es verdad, sí, sí. La primera entrega de Luto de hormigas se titulaba, pues muy elocuentemente, EY, todo junto. Y si eres una de las personas que lo leyó en ese momento y ahora está leyendo o escuchando esta entrega, pues yo te quiero dar las gracias desde lo más hondo de mi órgano cardíaco. Gracias por leer y por seguir leyendo. En la versión escrita del newsletter podrás ver el GIF maravilloso que he encontrado para felicitar este aniversario, que es un zoom a la bragueta de una persona, que se la baja y se saca una florecita de la bragueta y te la muestra. Y encima pone Happy Anniversary en rosa. Me parece perfecto. ¿En qué más has estado trabajando? Pues en Scriperell 2020. Para les no iniciades, Scriperell es un reto literario creado por la escritora Savannah Brown y consiste en escribir un poema cada día en el mes de abril a partir de los temas que... Y en mi caso, pues ya desde el año anterior, algunos poemas los escribo en inglés y otros en castellano, pero no los traduzco porque eso ya lo hice los primeros años y es un desgaste que flipas. Y es muchísimo trabajo. Así que, bueno, momento. Podéis echar un ojo a los poemas que he escrito en mi Instagram o en mi Facebook. Este año no los he subido en Twitter porque hace meses que no los estoy usando porque estoy un poco harta de esa plataforma. Así que, bueno, en la versión escrita del newsletter encontráis los enlaces y si no, pues podéis buscarme por Miriam Navarro Prieto. Todo seguido, no tiene pérdida. También hay una comunidad que cada año es un poquito más grande de Scriperell Español, de gente panahablante que escribimos... Ese es Megato, probando la arena nueva, si es que lo podéis oír. De nada. En fin, si entráis en Instagram y buscáis por el hashtag Scriperell Español, ahí podéis ver Instagram y buscáis por el hashtag Scriperell Español, ahí podéis ver lo que escribimos, toda la gente hispanohablante que participa en Scriperell. Y si estáis en mi Patreon, pues podéis ver los posts que he ido compartiendo durante abril. Y ya sabéis que para ir a mi Patreon tenéis que ir a patreon.com barra Miriam Navarro Prieto. Todo seguido también. Os saldrá un aviso de mayoría de edad, pero... Haced como que no está. En fin, en fin, como muestra de este Scriperell 2023 os voy a leer uno de los poemas que escribí en castellano. Fue para el tema El horror, con exclamaciones. Y el título que le he puesto a este poema que encontré buscando en internet sobre la caza de lobos en Castilla y León. Y pues solo os voy a decir que es de The Objective, que es un medio, pues eso, un poquito regre. Y no os voy a poner enlace ni nada en la versión escrita porque no quiero generarles tráfico a su web. Pero básicamente el artículo era en la línea de... Si los lobos matan a nuestras ovejas, tenemos derecho a matar lobos, aunque queden pocos. ¡Jo, jo, jo! Ese era el rollo. Así que os voy a leer el poema con el título de ese fantástico artículo de The Objective. El PP alerta sobre el crecimiento de las manadas de lobos en Castilla y León. Llegarán los lobos. Pronto, los ayuntamientos, las juntas, los hogares de chimenea y despacho con taxidermia en cada pared. Los escritorios de cago desinfectados. Todo ello será tierra de lobos. Los podios vaciados guardarán cachorros. Las calaveras rodarán de un lado a otro. Y la nueva legislación rezará. El pacto, vigente ad infinitum, requiere rendir en ofrenda un brazo de cazador a diario. Y en los corazones de los políticos sólo cabrá gratitud y una venerable congoja que sentará precedente. Pues terminé este poema con una sonrisita muy satisfecha en los labios. Porque, no sé, me deleita predecir horrores que sólo son horrores para matalobos y demás mierdas de dos patas. Ya sabéis que me gusta escribir hechizos. Y recomiendo encarecidamente a todo el mundo que por lo menos una vez en la vida escriba edición. Porque es extrañamente reconfortante. Ahora os voy a hablar de otros autores. Aprovechando que también ha sido el orgullo. Pues yo no quería detenerme demasiado en el tema de las elecciones. Pero, pues, de electoral. Bueno, por cierto, todo este fragmento va a estar bastante lleno de machismo, transfobia. Y en general un tufo a software desactualizado de señor. En fin, que no sé qué va a pasar en las elecciones nacionales. Pero aquí en Valladolid. Valladolid. Después de 20 años de León. León, ahora me da miedo meterme en un ascensor con una mujer porque a ver si se arranca la ropa y me acusa de agredirla de la riva. León, esos morritos del aire pajín sólo me hacen pensar en una cosa, de la riva. León, un feto no es un tumor, de la riva. León, un feto no es un tumor, de la riva. León, el que quiera cambios de sexo, trasplantes de cerebro, que se los pague, de la riva. O, como le conocemos mucha población local, que tenemos vulva. Ese señor o que será también ginecólogo, pero que no se acerque a mi coño nunca jamás, de la riva. Me imagino que a alguien le puede parecer que estos apellidos guioncitas célebres que le he puesto son exageradas. Y están sacadas de contexto. Efectivamente están sacadas de contexto, aunque de verdad que eso, el contexto no lo mejora en absoluto. Así que, en la versión escrita del newsletter, os he dejado una compilación de algunas de las perlas de 20 años de ese señor. Y una temporada de algo mejor, pero mejorable. Cualquiera diría que no íbamos a dejarnos alcaldear por otro señor o derechón. No obstante, aquí estamos, con la derecha, gracias a una ayudita de algo incluso peor. Diciéndonos lo que tiene que ser una familia, lo que tiene que ser un ser humano, un espectáculo cultural y una ciudad. Podría quedarse en eso la cosa, que no es poco. Pero no olvidemos que cuando el poder ejerce violencia simbólica o literal contra las minorías, la ciudadanía, que ya tenía ideas regres, se ve legitimada y con permiso de ejercer violencia. Tampoco podemos olvidar que si votas a un partido de ultraderecha escudándote en que es mejor para la economía o que defienden los valores tradicionales, también estás votando a un partido que desearía que gente como yo no existiera, que es una forma descafinada de decir que preferirían que yo estuviera muerta. O que no levantarían una ceja si alguien me pillara por la calle y me diera una paliza de muerte. Por mi culpa, obviamente. Y no sé qué más decir al respecto, así que os voy a leer un poema de Gia. Otro ser contranatura, entre comillas, a quien admiro mucho. Y, bueno, un aviso. El poema está lleno de insultos homófobos en general, LGTBI-fobos. Pero están un poco cuidados por el autor. Cuidado de Chus García. Cuidado. Las locas venimos en masa. Las locas sacamos las uñas y ¡zas! Te arañamos la otra mejilla. Cuidado. Las locas, las desviadas, cuecas, maricas, torcidas, feas y extrañas. Te pegamos con el bolso. Pisoteamos tus valores. Te escandalizamos entera. Cuidado. Las locas invadimos. Tenemos negocios. Somos tus doctoras, maestras y monjas. Estamos por todas partes. Nos casamos y adoptamos. Estropeamos a tus niñas huérfanas. Te vendemos el pan. Amasado con manos de culo, de pecado, de sida, de noche. Te rozamos en el metro. Te pagamos el sueldo. Te limpiamos las camisas. Te miramos en los baños. Cuidado. Las locas somos todas y estamos cabreadas. Las locas te arañamos, te pegamos y escupimos. Te mostramos nuestros cuerpos. Te tocamos el falito. Te sobamos las ideas. Las ideas rompemos tus esquemas. Cuidado. Va a ser que ahora no tememos a tus perros. A tus porras, a tus palabras, a tus condenas. O a estar presas. Porque ya hemos estado ahí mucho tiempo. Generaciones de exilios, condenas, cárteles, campos, palizas, sangre, dolor, lágrimas, travesti de mierda, maricón, vergüenza ajena. Cuidado. Las locas contagiamos. Te pegamos cualquier cosa, te volvemos rarita sin quererlo. Cuidado. Las locas contagiamos. La fuerza, el coraje, las ganas de luchar y el poder vivir, por fin, sin miedo. Pues yo me he reencontrado. Pues yo me he reencontrado. Hace muy poco con este poema. En una antología que me encontré en la última feria del libro antiguo. Y se titula Blanco nuclear, antología de poesía gay y lésbica última. Editado por Luis Daniel Pino. Pero también podéis encontrar los textos de Chus García si vais a su web. Hay una sección con todos los artículos que ha publicado, enlaces a sus poemarios propios. Tiene también... En fin, hay material. Y conocí a Chus hace unos años cuando asistí a un evento en la otra librería café. Que, quien no lo sepa, es uno de los sitios más guays de Valladolid. Es, efectivamente, una librería en la que te puedes tomar un café. Pero también se hacen cosas culturales. Es un espacio muy queer y muy poético, revolucionario. Tiene cosas veganas para comer, en fin. Pues yo asistí a un show de Chus García sin saber quién era. Básicamente porque el título era Microshow de poesía queer, mira qué señora más rara, mamá, exclamación. Y yo dije, pues yo tengo que ir a eso, lógicamente. Y te lo agradezco, Miriam del pasado, que acierto. Te lo agradezco, Miriam del pasado, que acierto. Y al entrar nos dijeron la gente de la otra algo así, no exactamente estas palabras, pero algo como Chus no puede salir así, estando el público tan básico. Así que nos ruló, nos montamos todo el mundo. Y entonces ya salió Chus y hizo un espectáculo de verdad que no me voy a olvidar. Si tenéis ocasión alguna vez de verla en directo, hacedlo. Porque de verdad que merece la pena, no es cualquier recital de poesía. Que no tiene de malo. No tiene nada de malo un recital de poesía, más al uso. Pero que además sea un show queer, pues es de agradecer. En fin, vamos a terminar con una sección que he titulado de colores rudamente dentados, que va sobre plantas y otros bichos. Para quien no lo sepa, pues me gusta hablar de plantas y me encanta sobre todo que parezcan delicadas y coquetas, pero que sean toxiquísimas. Por ejemplo, las hortensias no solo son ambas cosas, sino que además, dependiendo de la acidez del suelo y su estado de maduración, sus flores pueden ponerse, además de blancas, verdosas y rojas, pero ese es otro tema, pueden ponerse de los colores de la bandera bisexual, rosa, morado y azul. Y no sé, también me deleito en este hecho. Tienen un derroche de color y aparente delicadeza, tanto en sus, y cito de la Wikipedia, hojas opuestas, ovales, dentadas y acuminadas de entre 7 y 20 centímetros de longitud con bordes y atención, rudamente dentados. En fin, es que disfruto muchísimo, no sé si es una idea de lo que disfruto. Las traducciones raras de Wikipedia, no sé, me fascinan, como esto de rudamente dentados, me parece precioso, es como dada poesía en mayúsculas. Por no hablar del principio activo de la sortida angina, que, dejadme de nuevo citar la Wikipedia, es un glucósido cianogénico que cuando se rompe en ciertas circunstancias libera cianuro de hidrógeno que ataca el sistema nervioso central. Nos parece precioso. Podría escribir un poema en el que alguien se nos come a las hortensias sin tener en cuenta los síntomas de intoxicación por hidrangina, que, según Wikipedia, pueden ser severos incluso con presentación de diarrea hemorrágica. Bueno, tranquiles, no es mortal en humanos. Eso es todo por ahora. Quiero dar las gracias a los suscriptores del Newsletter Podcast y quiero darle las turbogracias a mis patróns Jorge, Rufi, Lari, Lucía, Catufo, Katia, Ariadna, Manuel y Víctor que son de lo bueno lo mejor y a los demás pues acordaos que os podéis unir a mi Patreon en cualquier momento. Ya sabéis, Miriam Navarro... Perdón, al revés. Patreon.com barra Miriam Navarro Prieto y bueno, si os lo podéis permitir y si os apetece ver desde un eurito al mes más poemas y dibujos míos. Además que allí pues no hay las restricciones de otras plataformas. Instagram que me censura cada maldito pezón que dibujo. No quiero mirar a nadie. Además comparto otras cositas como audios y vídeos sobre mi proceso creativo, mis archivos de cuadras. Y apreciaría especialmente si os suscribierais a mi Patreon ahora porque han terminado la mayoría de mis clases de inglés las que yo estaba enseñando y estoy buscando fuentes de ingresos alternativas para aplacar esta sequía de estío. Sequía de estío. Así que gracias, gracias. ¿Qué más puedo decir? Pues si no estás suscrito a este newsletter o al podcast pues puedes irte a tinyletter.com barra Miriam guión Navarro guión Prieto pones tu dirección de correo esperas a que Tiny Letter te envíe un email y le haces click en un botoncito dentro de confirmación de suscripción o si no pues os podéis ir a Spotify YouTube o Anchor que por cierto ahora Anchor se llama Spotify para podcasters pero bueno que que es la misma plataforma la misma web y la misma app podéis buscarme ahí también por Lute de Hormigas o por Miriam Navarro Prieto y os podéis suscribir y el móvil os hará bling cuando comparta un podcast nuevo ya sabéis que si queréis ver las entregas anteriores podéis ir al archivo de mi newsletter por escrito está tinyletter.com barra miriam navarro prieto hay un botoncito que pone view letter archive o ver archivo de cartas y por último pues si te gusta lo que cuento y crees que le podría gustar a alguien que te gusta puedes camelártelo con la despedida tierna y artúrica del escritor Braillarte Queen que incluí en una entrega anterior que se titulaba rechinando semillas de palma y bueno si le gusta escriba bien ahora sí que sí hasta pronto